como están hermanos y amigos todos ustedes un gusto saludarles nuevamente en estos mensajes de fe quiero compartir en esta ocasión un mensaje muy lindo del evangelio de san lucas dice que los apóstoles le dijeron al señor aumenta nos la fe y el señor dijo si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza le dirían a ese árbol arráncate y plántate en el mar y les obedecería eso es la fe que es la fe esa certeza ese convencimiento de la existencia de aquello que no vemos con estos ojos ni tocamos con estas manos ni palpamos con estos sentidos ni oímos con estas orejas que es la fe la fe es un sentido pero no natural sobrenatural lo da el espíritu santo hay una pregunta que podemos hacer de frente a esta palabra de dios existe dios que dice usted no piense ahorita en textos bíblicos no piense en lo que el pastor en lo que el sacerdote lo que el obispo dijo piense en su corazón usted que me está escuchando existe dios usted cree en dios cree en la existencia de dios o para ustedes algo que más o menos o como dice el ateo no yo no creo dios no existe o como dice el indiferente diario si existe o no no lo sé no se lo pregunto a usted usted cree en dios cree usted en la existencia de dios lo puede afirmar desde su corazón y dar usted testimonio de eso que en una fe de total convencimiento los apóstoles le dicen al señor aumentanos la fe claro todos ocupamos que el señor nos dé más fe una fe cada vez más fuerte más firme una fe tan fuerte que podamos mover las montañas de la indiferencia de la pereza para ir a la eucaristía para ir a un culto para ir a la oración para leer la biblia para alabar a dios para cantarle a dios para perdonar esa montaña del odio que se atraviesa en fin para eso se ocupa fe para quitar la montaña de la duda y abrirnos al paso de dios nosotros los creyentes no necesitamos ver milagros y cosas para creer es al revés creemos y por eso vemos usted cree en dios usted ve a dios usted cree en jesús usted ve a jesús vivo usted cree en la palabra de dios y le obedece y le crea todo lo que dios dice en esta palabra se hará de acuerdo a su fe señor aumentanos la fe tenemos fe pero necesita aumentar porque probablemente la fe que tenemos todavía está muy pequeñita muy pequeña y es una fe que nos no nos está moviendo a ninguna obra a ninguna acción a ningún buen propósito nos tiene aquietados es una fe congelada una fe fría una fe muerta de ahí un ateo dice no cree en dios y alguien que dice que cree en dios pero no ahora no va a la eucaristía no va al culto no alaba a dios nunca reza nunca se acuerda a dios entre ese ateo y esa persona cuál es la diferencia ninguna que les parece si hacemos una pequeñita oración precisamente basados en esta palabra de dios lo que le pidieron los discípulos a jesús aumentanos la fe diga conmigo esta oración y verá que dios va a responder esta plegaria porque dios es bueno y dios sólo está esperando que le pidamos para concedernos sus bendiciones pida conmigo en este momento si usted tiene poca fe o ha perdido la fe se puede recuperar dios la puede devolver yo doy testimonio de eso padre eterno en el nombre de jesús tu hijo estoy aquí en este momento donde quiera que me encuentre pidiéndote con humildad aumenta mi fe señor jesús yo creo pero pero todavía ocupo más creer y todavía necesita mi alma una entrega total jesús dame fe dame una fe firme en este momento envía el don de tu espíritu santo sobre mi vida para que me bañe con el don de la fe espíritu de dios aumenta mi fe en jesucristo aumenta mi fe en dios aumenta mi fe en la palabra de dios espíritu de dios ven a mi alma sáname lléname bendíceme y dame una fe en quebrantable yo recibo la fe en el nombre de jesucristo o padre te lo pido porque suyo es el reino la gloria y la alabanza amén amén amén